El pasado agosto, una investigación publicada en la revista Science daba a conocer que la Luna había encogido, y que podía continuar haciéndolo en la actualidad. Literalmente. Pero no es la única fuerza a la que está sometida su superficie. Nuevas imágenes de la Luna Reconnaissance Orbiter, RAW, una sonda que forma parte de la nueva oleada de misiones de la NASA para explorar la Luna, demuestran que la corteza de nuestro satélite natural se está estirando, formando diminutos valles en algunas áreas sobre la superficie. Los científicos creen que esta actividad geológica se produjo hace menos de 50 millones de años, lo que se considera reciente en comparación con la edad de la Luna, de más de 4.500 millones de años. Un equipo de investigadores que analizan imágenes de alta resolución obtenidas por la cámara de la sonda muestran zanjas pequeñas y estrechas, por lo general mucho más largas que anchas. Esto indica que la corteza de la Luna se separa en estos lugares. Estos valles lineales, formaciones naturales como zanjas, se forman cuando la corteza de la Luna se estira, se rompe y queda confinada por dos fallas. Un puñado de estas zanjas se han encontrado alrededor de la superficie lunar. Creemos que la Luna se encuentra en un estado general de la contracción global, debido que el enfriamiento de su interior todavía caliente, explica Thomas Waters, del Centro de Estudios Terrestres y Planetarios en el Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian en Washington y autor principal de la investigación, que aparecerá en marzo en la revista Nature Geosciense. Estas zanjas, nos dicen que las fuerzas que actúan para reducir el tamaño de la Luna fueron derrotadas en algunos lugares por las fuerzas que actúan para separarla. Esto significa que las fuerzas contraccionales reduciendo la Luna no pueden ser grandes, o los pequeños valles nunca podrían formarse. La contracción débil sugiere que la Luna, a diferencia de los planetas terrestres, no se fundió por completo en las primeras etapas de su evolución. Por el contrario, observaciones apoyan una visión alternativa de que, sólo el exterior de la Luna se fundió inicialmente formando un mar de roca fundida. Reducida a 100 metros en agosto de 2010, el equipo utilizó imágenes del Alrock para identificar los signos físicos de contracción en la superficie lunar, los escarpes lobulares, como pequeñas colinas equivalentes a las arrugas que muestran la superficie de un cuerpo que encoge. Los escarpes son una evidencia de la Luna se encogió de forma global en el pasado geológico reciente y que aún podría estar haciéndolo. Basándose en el tamaño de los escarpes, se estima que la distancia entre el centro de la Luna y su superficie se redujo en aproximadamente 100 metros. Las nuevas zanjas fueron un descubrimiento inesperado y proporcionan, según los investigadores, la evidencia contradictoria de que regiones de la corteza lunar también se están separando. Esta separación nos dice que la Luna sigue activa, dice Richard Bondrack, científico del proyecto ELRO en el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Greenbelt. A medida que avanza la misión ELRO y aumenta su cobertura, los científicos tendrán una mejor idea de hasta qué punto son comunes estos valles, qué edad tienen y sus características tectónicas. Como explica Mark Robison, investigador de la Universidad Estatal de Arizona y co-at-word del estudio, es emocionante cuando descubres algo totalmente inesperado. Únicamente la mitad de la superficie lunar ha sido fotografiada en alta resolución, así que hay mucho más de la Luna por explorar.